Bien sabemos que el romance nunca ha sido el fuerte de Dragon Ball, pero a pesar de ello, su creador se ha aventurado a emparejar a los personajes para que la familia de nuestros héroes crezca. Lo interesante es que todos estos casos han sido de parejas que en algún momento parecieron improbables, pero aún así, funcionan perfectamente para contribuir en la historia, como si lo hubiesen planeado así desde un principio. ¿Qué es este amo de verdad? ¿Esto? No obstante, existen unos cuantos personajes que realmente habría sido imposible emparejar, lo que nos lleva al video de hoy. ¡Siete parejas imposibles en Dragon Ball! Por cierto, si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejarnos tu poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Ahora ponte cómodo y disfruta del video. Hola amigos, mi nombre es Feni. ¡Bienvenido a Playover! Krillin y Número 18 ¿Interferiste a la mitad? Aún no. ¿Qué? El combate todavía no termina. Ya sé lo que estás pensando, pero ellos ya son canon. Sí, lo sabemos. Sin embargo, en este caso, nos referimos a Krillin y a la 18 del futuro de Trunks. Tiene más sentido ahora, ¿verdad? No creo que nuestro calvo favorito realmente haya mantenido demasiado interés por una genocida tan peligrosa y arrogante como lo es la androide de esta época. Además, como mención especial, cabe destacar que igualmente el androide 17 jamás se habría casado, ni mucho menos habría formado una familia con alguna terrícola. Estos dos hermanos estaban demasiado concentrados en la maldad y la destrucción como para conectarse en lo más mínimo con su lado humano. Seguramente en esta versión de los androides, jamás se les cruzó el pensamiento de normalizar sus vidas de forma pacífica junto a los habitantes de la Tierra. ¡Ella es mi esposa! ¡Número 18 es mi esposa! ¿Eh? ¡Papá! Goku y Bulma Lo mejor es tener a tu pareja perfecta. ¿Qué? ¿A tu pareja perfecta? Probablemente uno de los ships más populares entre los fans de Dragon Ball y del anime en general, debido a las tantas veces que estos dos personajes han aparecido juntos en pantalla, incluso desde muy temprana edad. Además, Bulma ha mostrado interés por Goku un par de veces. La primera vez es cuando Goku regresa de entrenar del templo de Kamisama. En esta oportunidad, nuestro héroe regresa con un nuevo aspecto, al estar convirtiéndose en un adulto. Su voz, su apariencia física y su atuendo son completamente nuevos para todo el mundo. Inicialmente sus amigos no lo reconocen, pero después de que lo hicieran, Bulma se vio interesada por el Saiyajin luego de encontrarlo muy guapo. ¡Ay, yo tampoco puedo creerlo! El pequeño Goku se ha convertido en un hombre muy apuesto. En la segunda oportunidad, la vemos expresar el mismo sentimiento en el planeta Namekusei. Una vez que se entera de la llegada de Goku, la joven terrícola se toma un momento para pensar en que Goku debería ser su novio. Sin embargo, ya era un hombre casado. Y de todas formas, ella aún estaba por encontrar a su príncipe azul. Literalmente un príncipe vestido de azul. Aunque Vegeta probablemente no era exactamente lo que ella esperaba, llenó el puesto de una manera interesante. ¿No lo creen? Nunca me imaginé que se pusiera tan guapo. Debería ser mi novio, aunque sea menor que yo. Videl y Gohan del futuro Un caso más triste que el de 18 y Krillin de otra época. El caos generado en el futuro de Trunks no nos dejó saber a ciencia cierta si Videl y Gohan lograron encontrarse en algún momento en esta apocalíptica historia. Igualmente de haberlo hecho, es poco probable que se convirtieran en una pareja, ya que las condiciones eran demasiado trágicas como para que sucediera algo entre ambos. Videl seguramente se habría centrado en ayudar a los civiles, mientras Gohan se concentraba en los androides y entrenar a Trunks. Asimismo, el hecho de mayor peso sería la temprana muerte del Saiyajin, el hombre que más ha sufrido en Dragon Ball. ¿Pero qué opinas tú? ¿Crees que esta joven pareja se haya conocido en tan trágicas condiciones? ¿Habría funcionado? ¿O nunca hubieran sabido uno de la existencia del otro? Cuéntanos en los comentarios. Aquí en este canal, queremos saber lo que piensas. Miguel su esposo Érase una vez un hombre, el más fuerte de la Tierra, que se enamoró de una hermosa cantante y eventualmente decidió hacer una familia con ella. Al poco tiempo de haber tenido a una hija, la pequeña Miguel, el mundo se nubla sobre la familia con el fallecimiento de Miguel, la amada esposa de Mr. Satan. Esta pareja se encuentra en este top debido a la sencilla razón de que nunca aparecen imágenes de ambos juntos, tanto en el manga como en el anime. De hecho, la única vez que se hace una mención detallada de Miguel es en Dragon Ball Color Comics. Por otra parte, Videl comenta que su padre, Mr. Satan, se ha vuelto un mujeriego desde el fallecimiento de su esposa, a quien realmente nunca llegamos a conocer. Tenshinhan y Lounge ¿Qué sucedió, Tenshinhan? ¡Oh, Dios mío, lo volví a hacer! De acuerdo, es hora de cerrar este debate. ¿Están o no están juntos? Tenshinhan es un hombre que dedica su vida al trabajo de campo y al duro entrenamiento, por lo cual no tiene tiempo como para enfocarse en un romance, y tampoco está interesado. Sin embargo, nuestra querida Lounge no piensa en lo mismo, y ha intentado ir tras Tenshinhan. Esto lo sabemos por el testimonio de Toriyama, en una de sus famosas entrevistas, en donde también expresó que los sentimientos de Lounge no son correspondidos. Este dúo se mantuvo viviendo junto durante un tiempo, pero eventualmente la chica se daría por vencida, y acabaría solo por visitarlo de vez en cuando. ¿Tener una chica tan linda como Lounge para que me cuide? Trunks y Mai ¿Mai? Cuando Trunks del futuro viaja al presente para pedir la ayuda de nuestros héroes, cautiva rápidamente a una mujer atrapada en el cuerpo de una niña. Más adelante, se nos muestra el interés que el Saiyajin realmente tiene por la Mai de su futuro. Pero estos dos se conocieron en circunstancias completamente adyacentes la una de la otra, lo que nos lleva a pensar que aunque la Mai del presente tuviera una edad física más adecuada, probablemente no ocurriría nada entre ambos personajes. Ya que Trunks se mantendría fiel a la Mai de su tiempo en el futuro. Podríamos decir entonces que, aunque esta pareja sea tangible en Dragon Ball, la realidad es que Trunks del futuro es dual, y la Mai de su época y la del presente siguen siendo personas muy diferentes, por lo que es imposible que algo pueda ocurrir entre Trunks del futuro y Mai del presente. La historia quizás sea diferente para la Mai del futuro, pero eso ya es otro tema. Ya, ya no nos veremos. Cuídate, y cuida a mi yo pequeño. Vermont y Margarita Aunque suene descabellado para algunos, muchos fans esperaban que esta pareja se hiciera a canon en la serie. La hermosa y angelical Margarita, junto a su dios de la destrucción, Vermont del payaso, les dio a muchos una vibra semejante al Joker y Harley Quinn. Incluso el mismo Toyotaro tuvo la idea de convertirlos en una pareja. Sin embargo, la idea acabó por desecharse, porque a diferencia de los mortales, los ángeles permanecen como seres neutrales, y carecen de la necesidad de emparejarse de esa forma. Así que no, realmente no van a estar juntos. Dragon Ball es una serie que ha sabido integrar de una manera interesante a las distintas parejas que conforman esta increíble historia. Y aunque como fans estamos acostumbrados a fantasear sobre cómo habrían sido las cosas si se hubieran dado de otra manera, no cabe duda que muchas de nuestras ocurrencias son simplemente imposibles para la continuidad de la serie. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gas, viejo!